No nací para ocupar un lugar, ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo. El modelo a seguir, de servicio entrega amor y santidad. Grande es su bondad. Por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los hombres que Él me da. No nací para ocupar un lugar, ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. Fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré. Y a mis hermanos en mi vida cumpliré. Y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo. Servir a Cristo. Servir a Cristo. Servir a Cristo. Por Jesucristo. Victoria que habgango en su義isdanni. Servir a Cristo. que más contribuyendo con los hombres que me da que me da que me da